¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News y les doy la bienvenida a este video. Señores, acabamos de presenciar el combate por el campeonato de peso pluma del Consejo Mundial del Boxeo entre Gary Russell Jr. y Mark Maxaggio. Ya como se pudieron dar cuenta muchachos, tenemos nuevo campeón en esta categoría de peso y es el filipino. Logra dar, digamos, la sorpresa en este caso y vence por decisión mayoritaria al americano Gary Russell Jr. quien llevaba prácticamente dos años sin subirse un rim. Si viste la pelea, me gustaría mucho que me dejaras saber aquí en los comentarios muchachos que me comentes si la pelea te gustó, si llenó tus expectativas, si fue lo que esperabas y si te gustó que ahora presenciemos un nuevo campeón en el peso pluma. En este video, entonces, como te podrás dar cuenta, vamos a dar nuestra opinión y queremos que conversemos un poco acerca de este tema y de qué es lo que se viene entonces, cómo influye el hecho de que ahora Mark Maxaggio sea el campeón del Consejo Mundial del Boxeo. De entrada, muy rápidamente, hablando en términos de lo que fue la pelea, hay que decir que, por lo menos a mí, no me llenó del todo. Creo que me quedó debiendo un poco. Y hasta cierto punto es entendible, teniendo en cuenta que, si se pudieron dar cuenta, en el cuarto round, Gary Russell Jr. se lesiona su hombro derecho. Pocos días o pocas horas antes de la pelea dio a entender a los medios de comunicación que tenía una lesión leve, que no quería entrar a detalle, que sobre la pelea le iba a comentar. Nos damos cuenta, incluso, en el transcurso de la pelea, que la lesión se trata del hombro derecho. Se agrava la pelea y coge otro rumbo el combate como tal. Se vuelve mucho menos atractivo. Y termina perdiendo y yo le atribuiría mucho esa derrota a la lesión de su hombro. ¿Cómo fue la pelea? Los dos primeros rounds eran lo que se esperaba. Señores, Mark Maxallo tenía mucho más ritmo de competencia. Gary Russell Jr. casi dos años sin subirse a un ring. Con problemas familiares, con problemas personales. Esta pandemia, digamos, que lo afectó bastante en su vida personal. Mark Maxallo, se puede decir que llegaba motivado. ¿Qué mejor motivación que tener como ídolo y como ese líder en sus entrenamientos a la leyenda de Manny Pacquiao? ¿Qué mejor motivación que tener a Freddie Roach como entrenador? ¿Y qué mejor motivación que ser filipino y tener que dejar por alto el nombre de este país como lo viene haciendo? Como lo hizo ya, sabiendo que está retirado Manny Pacquiao. Pues bueno, los primeros dos rounds fueron de Mark Maxallo. Muy preciso, sobre todo con su mano derecha. Muy rápido, inteligente, metiendo la presión, acertando muy buenos golpes. Sin embargo, a partir del tercer round, ya empezamos a ver a Russell Jr. con mucho mejor adaptación sobre la pelea, adaptación ya dentro de la competencia. Porque esta pelea era de campeonato más allá de su inactividad. Tenía que estar preparado para esta pelea. Él era el campeón y estaba poniendo aquí en juego su campeonato por sexta ocasión. Empieza a tomar un mejor ritmo en el tercer round. Ya vemos con más confianza, con más seguridad, con más ideas a Gary Russell Jr. En el cuarto round lo vemos incluso mejor. Pero lastimosamente es un encuentro de golpe. Los dos se lanzan en ese momento. Es totalmente observable el gesto de dolor que hace Gary Russell Jr. cuando en ese encuentro se lastima su hombro. Por momento yo creo que todos pensamos que ese golpe le había hecho daño y que posiblemente podían haberlo noqueado. Pero ya al mismo tiempo nos muestra que se trataba de una lesión en su hombro derecho. Señores, a partir del cuarto round, a partir de este momento en el que Gary Russell Jr. nos muestra, nos refleja el gesto de dolor, no lo volvimos a ver utilizar su mano derecha. Su mano derecha se volvió simplemente útil para tenerla al frente y mantener, digamos, tantear la distancia de Mark Maxallo para utilizarlo como guardia y quizás para hacer alguno que otro Perry o atrapar algunos golpes. Pero yo creo, por lo menos de lo personal, que no lo vimos lanzar un solo golpe más con esa mano. ¿Cómo puedes vos, y yo quiero que me lo hagan ustedes también, háganmelo saber aquí en los comentarios, ¿cómo puedes tú ganar un combate con una sola mano? Señores, por más de que vos seas el campeón, por más de que el que tengas al frente no tenga el suficiente nivel como para ganarte a vos, que sos el campeón, es prácticamente imposible que vos ganes con una sola mano. La otra la estás utilizando para defender, pero en el boxeo, como se decía incluso en la transmisión para algunos países, en el boxeo no gana aquel que más se defiende, en el boxeo gana aquel que más conecte los golpes. Solo utilizó su mano izquierda a partir de ahí. Todos esos rounds intermedios de la pelea fueron para Mark Maxallo por la misma razón. Obviamente que se dio cuenta de él, se dio cuenta de su esquina de que estaba lastimado Gary Russell Jr. Sacó el máximo provecho de este caso. Ganó todos los rounds intermedios, y ya sobre los últimos rounds, yo me atrevo a decir que, por la misma seguridad de ir ganando el combate, también le atribuyó el hecho de que ya estaba más cansado Mark Maxallo, pues logra recuperar un poco Gary Russell Jr. y llevarse quizás los últimos dos o tres rounds, y por esa razón es que la pelea termina plenamente como un empate, perdón, como una decisión mayoritaria. Uno de los jueces vio empate, pero era evidente que si tenía que haber un ganador aquí, era el filipino. No había cómo, según lo transcurrido en la pelea, no había cómo Gary Russell Jr. ganara esa pelea. Pues bueno, señores, ¿qué nos dejó de los peleadores? De Gary Russell Jr. nos dejó buen boxeo, hay que decir que, más allá de su lesión, el hecho de que haya vuelto a coger ritmo en el transcurso de la pelea, nos dejó ver que ahí sigue estando su velocidad, ahí sigue estando su inteligencia, muy buen dominio de alturas, sobre todo en la defensa, y lo más importante, diría yo, es un gran contragolpeador Gary Russell Jr. Quizás, Mark Maxallo era uno de los mejores oponentes que podría tener, teniendo en cuenta el estilo de Mark Maxallo, un estilo de mayor alcance, un poco más agresivo, podía sacar provecho de eso en los contragolpes, pero la pelea se tornó de un giro inesperado, y más allá de que vimos a un buen nivel de Gary Russell Jr., no lo pudimos ver en plenitud por su lesión. Mark Maxallo, honestamente, creo que no me venía sorprendiendo las peleas anteriores, y no me sorprenden esta pelea, creo que gana en gran parte, o con gran mérito, a la lesión de Gary Russell Jr., por supuesto que le tengo que dar mérito a su boxeo, a su buen trabajo, porque fue inteligente, unos dos primeros rounds muy buenos, después, repito, fue inteligente, supo aprovechar, en este caso, la situación especial de Gary Russell Jr., dominó el combate, con o sin lesión, Mark Maxallo tenía que ganar el combate, lo ganó, pero a mí, por lo menos, no me sorprendió, y creo que me dejó un poquito de sin sabor, entonces, aquí, con el final de esta pelea. ¿Qué viene ahora para Mark Maxallo? ¿Qué nombre se te ocurre a ti, para poder emparejar a Mark Maxallo, el magnífico? Señores, honestamente, esta división de peso, tiene muy buenos boxeadores, yo creo que si nosotros, nos ponemos a escoger a uno, como tal, como la mejor opción, para enfrentar ahora, al nuevo campeón del Consejo Mundial del Boxeo, es muy difícil escoger solo a uno, es muy difícil tener preferencias, y yo creo que cada persona va a pensar diferente, hay muy buenas opciones, desde los campeones, hasta los ranqueados top 5, diría yo, por eso aquí simplemente, te voy a mencionar, te voy a traer aquí a colación, tres nombres que a mí me gustaría, me gustaría, repito, mucho que se dieran, ahora, en cara a las próximas defensas de campeonato, del filipino. Uno de ellos es, Mauricio Broncolara, tengamos en cuenta, que Mauricio Broncolara, se quedó sin pelea de campeonato, porque Kiko Martínez, va a defender su cinturón, en frente a Josh Warrington, el próximo 5 de febrero, y Broncolara, le tocó enfrentarse ahora, a Emilio Sánchez, el 5 de marzo, yo creo que sigue siendo, una fecha bastante cercana, también creo que Broncolara, es mejor, que Emilio Sánchez, no debería tener mucho problema, en ganar el combate, y podríamos estar viendo, un emparejamiento, aquí entre el filipino, y el mexicano, creo que, teniendo en cuenta, los estilos de ambos, sería un combate, muy atractivo, un combate, de muy buena cantidad, de golpes, con un buen choque de estilos, con buenos entrenadores, Mauricio Broncolara, creo que no se le quedaría, corto las circunstancias, y muy probablemente, señores, tenga lo suficiente, para vencer, a Marc Max Sayo, como segunda opción, está el señor, Luis Alberto López, muy buen boxeador también, Luis Alberto López, también es mexicano, con forma coincidencial, viene de pelear, el 3 de diciembre, podríamos decir, que está disponible, está bien rankeado, también aquí, en la categoría, de peso pluma, hablamos de que, Luis Alberto López, es el rankeado número uno, por la Federación Internacional, del Boxeo, quizás sea un poco más complicado, en este caso, que enfrente, al que es ahora, al campeón del consejo, pero lo podríamos hacer, lo podríamos ver, yo creo que sería, una pelea muy atractiva, Luis Alberto López, es muy buen boxeador, se ha enfrentado, a buenos boxeadores, y frente a Marc Max Sayo, yo estoy seguro, que sería una pelea, bastante atractiva, ¿le gustaría ver a Luis Alberto López? déjamelo saber, aquí en los comentarios, ¿le gustaría ver a Mauricio Lara? déjamelo saber, aquí en los comentarios, si crees que tienes otro nombre, déjamelo saber, aquí en los comentarios, a quien te gustaría, ver enfrentar, o contra quien, te gustaría que defendiera, por primera vez, el campeonato Marc Max Sayo, hay otro nombre, que tengo que traer aquí, que a mí me encantaría, y es Leo Santa Cruz, Leo Santa Cruz, va a estar en la pelea, costelar, el próximo 5 de febrero, dos semanas, pelea costelar, de la cartelera, de Keith Turman, contra Mario Barrios, Leo Santa Cruz, va a enfrentar, a Keenan Carvajal, honestamente, este emparejamiento, me parece un poco desigual, creo que Leo Santa Cruz, es mucho mejor boxeador, y creo que es una pelea, que se organizó, en búsqueda, de beneficiar a Leo Santa Cruz, que viene de caer, por knockout, ya sabemos, el knockout del año, en contra de Jerbonta Davis, un gran uppercut, creo que esa pelea, es para, volverlo a ver, para volver, para que él vuelva, a coger confianza, ritmo de pelea, y muy probablemente, gane el 5 de febrero, así que a mí me encantaría, a mí me encantaría, que Leo Santa Cruz, quien es, aún, el campeón, de la asociación mundial, del boxeo, de esta categoría de peso, ¿por qué no unificar cinturones, con Mar Maxallo? Suena un poco difícil, teniendo en cuenta que, ya de por sí, es difícil, que los campeones, se enfrenten entre ellos, es difícil, que en la primer defensa, de título, de Mar Maxallo, pues se enfrente, a otro campeón, pero a mí me encantaría, ver a Mar Maxallo, contra Leo Santa Cruz, me encantaría, incluso, esos son los tres, que a mí más me gustaría, que se enfrentaran, los tres conciencialmente, son mexicanos, y me gustaría, traer aquí también, a renombre, Julio Ceja, Julio Ceja, antes de Gary Russell Jr., fue el último, contrincante de Mar Maxallo, perdió por knockout, pero, logró derribar, a Mar Maxallo, y hasta antes, del décimo round, que es donde pierde por KO, iba ganando, de forma, yo diría, amplia, en las tarjetas, Julio Ceja, le presionó, durante todos los rounds, a Mar Maxallo, y lo tuvo contra las cuerdas, contra la esquina, lo outboxeó, como se dice popularmente, y, bueno, yo no diría, que fue un golpe de suerte, de Mar Maxallo, sencillamente, es uno de sus grandes atributos, tiene una fuerte pegada, saca provecho de eso, y le da, la vuelta, a la manzana, en este caso, una pelea, que tenía perdida, entonces, ¿por qué no darle, también la oportunidad, al mexicano Julio Ceja, de una revancha, frente al filipino, ¿por qué no? Déjame saber aquí tu opinión, si este video te gustó, te agradecería muchísimo, que dejaras un pulgar arriba, que le dieras me gusta, compártelo con la gente, que creas, que le puede gustar este contenido, visita nuestra página web, royalbotsinnews.com, aquí te dejamos el enlace, aquí te dejamos, nuestras redes sociales, síguenos en Instagram también, tenemos el mejor contenido de boxeo, si quieres estar informado, de todo lo que pasa, si quieres saber, todos estos videos de opinión, con las peleas, con todas las noticias, que están pasando, en la actualidad de este deporte, suscríbete, y déjanos saber aquí en los comentarios, de qué otros temas, te gustaría que habláramos, así que por lo pronto, nos vemos en el próximo video campeones, abrazo.